Hola mis amores, Johnny here Y como pueden ver, vale el título de este video Este video va a ser en español Oh my god, yes Yo normalmente publico todos mis videos de maquillaje en inglés La razón por la cual yo hago esto Porque yo trabajo en todo lo que es maquillaje en inglés Y de verdad que se me ha hecho mucho más fácil Empezar mi canal y hablar todo en inglés Pero Me di cuenta esta semana, hablando con mi mamá De que ella me dijo Ay, que me metí un curso de maquillaje Y yo le dije, wey, 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 ya va, ¿qué? ¿Por qué? No podía entender por qué Ella no aprendía nada A través de mi canal o de mi contenido Y después me di cuenta de que Era mi culpa porque yo no había hecho ningún video En español Así que después de ese día me puse como meta De hacer aunque sea uno o dos videos en español Al mes, para que las personas que me siguen Y hablen español solamente Tengan también un tipo de contenido que puedan disfrutar Que puedan aprender algo de maquillaje Y que puedan aprender como hacerse algo Como esto Fácilmente Entonces, si quieres saber Cómo me hice ese maquillaje Simplemente sigue viendo este video Hoy les quiero enseñar Cómo yo me hago mi cara Y me hago mi maquillaje base A diario Este es un maquillaje que ustedes Se pueden hacer en Digamos Entre 10-15 minuticos Rapidito En la mañana Cuando quieren Simplemente Despertarse Y que les ha Y que la piel y la cara Se les vea un poquito mejor Tú sabes De como que te despiertas Es algo sencillo Rápido Porque te lo puedes hacer Para salir a la calle Hacer una diligencia Si necesitas llevar a los muchachos A la escuela O que se yo Son maquillajes sencillos Algo rápido Facilito No me voy a poner a hacer mucho maquillaje de ojos Ni muchas cosas específicas Sino algo como para Limpiar la cara Y ponernos más frescos El primer paso Antes de ponerse cualquier tipo de maquillaje Siempre es hidratar la piel Entonces te recomiendo Que agarres cualquier crema hidratante Que tengas en tu casa Para hidratar tu piel Puede ser una crema Ceravi de noche Que te compraste en la farmacia Puede ser Puede ser un primer para la cara Que tengas Que alguien te haya regalado Puede ser la cremita hidratante Que te dio tu abuela Hace 20 años Que todavía huele rico Y todavía te gusta De verdad que hay diferentes Diferentes tipos de primer Pero yo recomiendo Siempre utilizar un primer Porque es lo que va a ayudar A crear una capa Arriba de tu piel Donde el maquillaje Se va a pegar mucho mejor A esa capa En vez de pegarse a tu piel Donde te va a ayudar A que tengas una mejor duración Del maquillaje Pero al mismo tiempo Te va a ayudar A que tengas una mejor piel Después de que te quites El maquillaje O sea que es como que Dos pájaros De un solo tiro Y es un paso muy muy importante Para todo el mundo Que yo se lo recomiendo A todo el mundo Puedo utilizar primero Este primer Que se llama Glass Screen Primer De Laura Cosmetics Y como pueden ver La primera diferencia Que vemos Es de que mi cara Se ve mucho más iluminada Ya en este momento Aparte Se siente mucho Mucho más lisa Y preparada Como para poner Mi maquillaje En mi cara A mi me encanta Utilizar este tipo De primer iluminadores Como este Porque de verdad Que siento que me refrescan La cara por todo el día Pero al mismo tiempo Me dejan brillante Que a mi me gusta Que a mi me gusta De verdad Como se ve en la cara Hay otro tipo de primers Que no te dan este brillo Si a ti no te gusta Este tipo de brillo Simplemente cómprate Un primer que tenga La palabra mate O que tenga matificador Y esos son los que No te van a dejar Así brillante Sino más bien Como por ejemplo Este de Benefit Que es un matificador Y lo que hace también Es que difumina Y desaparece Todos los poros De tu cara O sea Este es otro bueno Que también lo recomendaría Ya que tenemos El canvas Como quien dice Listo y preparado Para aplicar maquillaje Ahora yo voy con Mi primera aplicación De maquillaje en crema El primer producto Que vamos a utilizar ahora Es un rubor O un blush Como se diría en inglés Dicho ruborcito Por ejemplo Miren este Que bello es Que es en forma De corazoncito Y todo Plim, plim, plim Y después te lo pegas En la cara Este para mi Es el primer paso Para que sepan No tiene que ser exactamente Ese Puede ser cualquier rubor Que tengan Pero a mi me gusta Que sea rubor en crema Por ejemplo Miren este otro Que viene en un palito así Y tu simplemente Plim, plim, plim Y tienes tu rubor ahí Este para mi Es el primer paso Cuando me estoy poniendo Maquillaje Porque de verdad A mi me gusta Como quien dice Moldear la forma De mi cara Utilizando el rubor Como pueden ver Me lo puse bien Acá arriba Normalmente la gente Piensa que el rubor O sea Te lo tienes que poner Nada más acá abajo No Tu te lo puedes poner Donde a ti te de la gana Yo te estoy mostrando a mi Yo te estoy mostrando Simplemente Cual es el que me gusta Más a mi Yo me lo pongo Normalmente acá arriba Primero presionando así Y luego con una brochita Vengo y difumino esto Facilito ¿Por qué me gusta Poner primero Un rubor en crema? Porque siento que se difumina Primero muy bien Con mi color de piel Y me da una manera De trazar Como quien dice Los cambios Que estoy haciendo A mi cara A través del maquillaje Como pueden ver Simplemente aplicándome El rubor Ya mi cara Se ve un poquito Más elevada Más como que Despierta Más como que Aquí estoy Uno Que es lo que A mi me gusta hacer Con el maquillaje Para serles sinceros Siento que me falta Un poquito más Así que me voy a echar Un poquito más De este ahora Nuevamente Yo me lo aplico En esta zona En una forma de C Aquí Ajá Este me gusta Mucho más Este color Y luego Vengo con la misma Brochita Y difumino Como puedes ver No lo estoy difuminando Muy hacia abajo Sino más Hacia arriba O sea Estoy mezclando Pero estoy Apretando el color Hacia arriba Que me dé Un tono más elevado Quizás del lado No se nota mucho Se nota nada más Como que Rubor bien bonito Bien bronceadito Así Pero de frente Si te das cuenta Mi cara se está Elevando un pelo Más así Que es lo que A mi me encanta Hacer con el efecto Del rubor Voy a difuminar De este lado Y ya regreso Ya que mezclamos El rubor Como pueden ver Solamente tengo rubor Y el primer Ahora vamos a Contornear O a broncear Un poquito la cara Normalmente la gente No sabe que hay una Gran diferencia Entre contornear Y broncear Y para eso Les voy a hacer Otro video Completamente diferente Pero hoy Simplemente vamos A broncear la cara Un poquito Que significa Como que Desagarrar los colores Y los tonos Que vienen directamente Del sol O sea colores cálidos Y los vamos a aplicar A través de Y los vamos a aplicar Alrededor de la cara Para definir Las sombras Que queramos En la cara Como pueden ver Tengo toda esta zona Completamente Descubierta No tengo nada No tengo nada De maquillaje Igual mi nariz Todo está completamente A mi me encanta Utilizar para esto Un bronceador en crema Tengo este De L.Y.S. Beauty Que de verdad Que es súper súper fabuloso A mi me encanta Por lo fácil Que es aplicarse Este producto Y les muestro Donde me lo voy a aplicar Yo me lo voy a poner De la mitad de la cabeza Para acá Plim De la mitad de la cabeza Para acá Plim Después me lo bajo Por aquí Plim Me lo bajo por acá Plim Me lo bajo por la nariz Por la nariz Ah Y acá abajo Ahí está Facilito Ok Sé que se ve Medio desastroso En este momento O sea Si me ves mi cara Se ve como Unas rayones Ahí Y ya Pero aquí viene La parte buena Tienes que agarrar Una brochita Y empezar a mezclar Esto O sea Y como pueden ver Esto es un sombreado Súper Súper Livianito Para mi cara Pero si me está Delineando Y contorneando Todo Ahora Mi recomendación Para cuando estén Mezclando Tus contornos Es simplemente Tapealos O sea Mezclalos No No le des vueltas Redondas A tu brocha No le des vueltas Así circulares Sino Dale golpecitos Dale golpecitos Así De tal manera Que vayas mezclando Y vayas al mismo tiempo Difuminando Con los colores Entonces como pueden ver Aquí se mezcló Y se difuminó Perfectamente Y facilito Con el rubor Que ya tenía arriba Igual lo voy a hacer acá Para definir un poco más Mi cabeza Porque es el ovo Cabeza definida No sé para donde iba Con ese chiste Pero bueno Simplemente seguimos Seguimos mezclando Por aquí Tiki 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 Apretamos 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 Mezclamos 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 Y bajo ahora por acá Y como pueden ver Estoy utilizando La misma técnica De mezclar Simplemente Plim 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 Apretando 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 Ahora como pueden ver Mi cara está un poquito Más definida O sea Tiene como más definición Y está todo más Como que hace al centro Ahora vamos a iluminar De adentro Hacia afuera Me parece que el bronceador Quedó bien Pero me falta un poquito Más de definición Como por acá arriba Así que voy a agarrar Una crema de contorno Como pueden ver Este es exactamente Lo mismo Que me acabo de aplicar Solo que un tono Un poco más oscuro Este es otro producto Este es de Rare Beauty Y me lo voy a aplicar Aquí en estas zonas Donde quiero más definición Aquí arriba Y también lo quiero Aquí en pelo En la nariz Y con la misma brochita Repito el mismo efecto Porque como les dije Esta es la manera Que me encanta Mezclar el bronceador Simplemente hago Golpecitos así Y ves que se va difuminando Y se va poniendo bello Y se ve súper Súper natural Así Mucho, mucho mejor Me gusta Me encanta Me encanta Me encanta Este por cierto Es de Rare Beauty Este es otro De mis contornos En crema favoritos De verdad Que es súper Súper bueno Y como pueden ver También se mezcla Súper, súper fácil Cierto Esta brochita Me llegó a mi cajita De Boxer Charm Y es fabulosa Para mezclar el contorno O sea Es mi brochita favorita Para contorno ahora Y ahora como les dije Ahora vamos a iluminar La cara Desde adentro Hacia afuera Pores Vamos a agarrar Un corrector Para esto Yo no A mi no me gusta Utilizar mucha base Mucha foundation Yo de verdad Prefiero un corrector Que sea heavy duty Que sea bien pesado Que cubra todo Y con esto Como quien dice Mato dos pájaros Yo lo tiro en realidad Entonces Te voy a mostrar Donde lo aplico Primero hago un puntico Y lo elevo acá Como para iluminar Estas zonas Después hago un puntico Acá abajo Y lo elevo hacia el lado Y lo elevo hacia abajo Un puntico aquí Y lo elevo hacia abajo Y después hago un puntico aquí Y un puntico aquí Para que vean que no utilizo mucho Simplemente ya terminé Ahora Un truquito que les dejo Para maquillaje Este tipo de producto Se seca Solo Entonces si lo dejas Que se seque un poquito así Te va a dar Una super super definición En esa zona Donde lo aplicaste primero Entonces a mi me gusta Dejarlo por unos 20-30 segundos Ahí pegadito Y después Es que empiezo A mezclarlo Entonces Empiezo con una brochita plana Primero en la zona abajo Ahora en la nariz Y como pueden ver Estoy aplicando la misma Fórmula O la misma técnica De mezclar los colores Que simplemente voy Dando golpecitos Hasta que se van mezclando Suavemente Y lo voy moviendo En donde quiero que esté Ese punto de iluminación máximo ¿Entienden? Por eso que a mi me encanta Echarme todos mis productos En crema primero Porque es fácil De moverlos De mezclarlos De aplicarlos todos Y te queda tu cara perfecta Ahora vamos a hacer Lo mismo Debajo de los ojos Y esta parte de acá abajo A mi me gusta Traerlo hasta acá abajo Hasta la nariz Y luego esto Simplemente voy Aplanando 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 Y trato de conectarlo Con la ceja De la manera que me haga Ese mismo efecto De elevarme la cara Así Es la diferencia Déjame un comentario Si te gusta este video Si te gusta que haga videos En español O si quieres que haga más videos Así Déjame un comentario También pidiéndome ¿Qué tipo de videos Te gustaría que haga maquillaje? ¿Qué tipo de videos Te gustaría que te haga En español? Como les dije Quiero hacer aunque sea Uno, dos o tres videos Al mes En español Y pues nada O sea necesito también Su opinión Para ver qué es lo que Ustedes quieren ver En español Obviamente Como pueden ver Lo traigo el corrector Hasta la ceja De tal manera que me ayuda También con los ojos Me correge un poquito ahí La nariz Entonces corregimos El corrector de nariz Aquí que teníamos puesto Y todo se ve De un solo color Todo se ve bien bonito De verdad que a mí me encanta Me encanta Me encanta hacerme esto Un maquillaje sencillito Bien bonito Como que me acabo de despertar Así Pash You know El próximo paso es facilito Ahora Ya como pueden ver Ya tenemos Lo que es La cara base Lista Para aplicarte Tu pestaña Tu mascarilla De ojos Tu maquillaje de ojos Si es que quieres Echarte maquillaje de ojos Yo normalmente No me echo Ni maquillaje de ojos Ni mascarilla Cuando quiero salir Así y ya Ahora el último paso Que yo haría Es sellarme todo esto Como todo este maquillaje Es pura cremas Que de verdad A mí me encanta Con el clima Y el calor Simplemente utilizo Un sellador en spray Como por ejemplo Este que se llama One Hit De Iron Beauty De verdad Que este es uno De mis favoritos Te echas tu sellador ¿Verdad? Un truquito Que a mí me encanta Es en el momento Que tu cara Se esté sellando Si tú quieres Que te dure Todo el día Agarra una base En el momento Después que te echaste El sellador En spray Agarra tu base En polvo Con una brocha Y ahora Aprieta tu cara O sea Aprieta la brocha En tu cara Esto va a hacer Que se selle todo Y te va a Literal Mezclar todo De una manera Tan hermosa Y natural Que la gente No va a pensar Que tienes maquillaje Y al mismo tiempo Te está sellando todo O sea Mira Me puso la cara Súper mate Súper bonita Ahora Y todo está mezcladito Y aparte Que estoy apretando Ese sellador Líquido Lo estoy apretando Hacia mis foros O sea Que está mezclándose Todavía más Con ese maquillaje Que me puse Y se ve todavía Más natural Aquí Un poquito acá Plim plan plum Y vuela ¿Qué les parece Mis amores? Díganme en los comentarios Por favor Yo voy a terminar Este look Poniéndome un poquito De labial Simplemente Y ya estamos listos Quiero Como les dije al principio Quería enseñarles Solamente Como hago Mi cara Rápido Para salir De la calle Tengo que hacer Diligencia Y tengo cosas Que hacer Durante el día Pero quiero verme bien Quiero que mi cara Se vea limpiecita Todo el día Esto es lo que yo hago Son simplemente Tres o cuatro productos Rapidito ahí Y yo sé que esto es algo Que me va a durar Por todo el día Y que me va a ver bien Pues o sea Me va a ver cute Como dicen en inglés Pero mis amores Si disfrutaste De este video Por favor Por favor Déjame un comentario Aquí abajo Dale like También a este video Si puedes Este es uno De mis primeros videos En español Así que dame un comentario Si es que entendiste todo Si no entendiste nada Y te miras Todo el tiempo Hasta el final Gracias Te aprecio Dejame un comentario Si quieres Me to do other videos En spanish Déjame saber Que otro tipo de videos Les gustaría ver De mi parte En español Porque de verdad Que me gustaría Grabar un poquito más En español Sobre todo cosas De maquillaje Que yo sé que a mi mamá Y a mi hermanita Les interesaría aprender Y espero pues Que les guste este look Algo sencillo Algo bonito Yo estoy listo A pasar mis diligencias Así que nos vemos En el próximo video Si todavía no te has suscrito Mamá ¿Qué estás esperando? Dale click allá abajo Y suscríbete a mi canal Para que tengas Y no te olvides De darle click A la campanita Para que te lleguen Notificaciones Cada vez que yo subo Un video a mi canal Nos vemos en el próximo video Mis amores Chao Un video a mi canal